Mazatlán, Sinaloa, un tordo que circulaba por la carretera libre Mazatlán-Culiacán terminó por volcar y salir del asfalto. El incidente se registró en el kilómetro 40 más 500 cerca del poblado El Moral, donde de acuerdo con la información obtenida al lugar y proporcionada por el mismo conductor, asegura que él circulaba en el tordo en dirección al sur por la rúa antes mencionada cuando a un neumático del lado derecho trasero explotó. Foto, Alfredo Juárez seguido de esta acción, intentó recuperar el control de la pesada unidad pero le fue imposible imposible y terminó por volcar. Personal de bomberos veteranos acudieron al lugar de los hechos a prestar los primeros auxilios al conductor, quien tras el accidente resultó ileso por fortuna. Arribaron al lugar también, agentes de la Policía Federal Preventiva, quienes se encargaron de hacer levantamiento del parte vía y por Alfredo Juárez Rivas Fuente, debate. Arribaron al lugar también, agentes de la Policía Federal Preventiva, quienes se encargaron de hacer levantamiento del parte vía y por Alfredo Juárez Rivas,